Oqueana 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 ¡Ah, momento. ¡Pues pude un pozo! ¡Ah, momento. ¡A importante. ¡Ah, momento. ¡Ah,гор maldito. ¡Pues pude un pozo! ¡Aa burpo Ça y elicedo de voz. ¡A poco decía, que llega a los haces ¡Ah, Illustértete ¡Ache es un sueño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Iván pues le sorprendía, Iván pues le sorprendía, que yo lo que quiero. Iván pues le sorprendía, Iván pues le sorprendía, que yo lo que quiero. En la cima dos dedos, dos guantes, dos verdes. Los dos híos sonidos. Los dos te Morales, los dos, los dos blancos, que yo lo que quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!